Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Desde que te fuiste De la verilla prima mía Yo tengo el alma triste Muy triste De noche y de día Pues tengo tu cariño Ay, ay, ay Ay, dándome el boca Y hasta lloro como un niño Y hasta lloro Derecha Cómo me duele Cómo yo Viene la luna, y más allá de los montes vino un mozo de Lucena, pero la rosa sigue llorando, no hay pena como mi pena. Viene la luna, y más allá de los montes vino un mozo de Lucena, pero la rosa sigue llorando, no hay pena como mi canción.